bienvenidos a otro vídeo espero que tengan un feliz inicio de semana no cualquier semana llegó nuestra navidad llegó nuestra época esperada durante todo el año pues sí señores arrancó el wrestlemania week hoy lunes con monday nero va a estar roman reigns va a estar de rock hermanos les deseo una gran semana de wrestling no solamente en lo que cabe ww sino también a w new yapan y todas las empresas que van a aprovechar esta semana para hacer sus shows especiales disfruten de verdad llénense de wrestling de este momento tan especial esta semana navideña para los fanáticos del wrestling y arrancamos esta semana con un tema tema interesante para mí no tiene ninguna puta lógica pero se está hablando de esto en las redes sociales y es el tema de la renovación de contrato de becky lynch y de sed rolling si la pareja del momento dos de las más grandes figuras que tiene ww actualmente terminan contrato pronto y todavía al menos en lo que se sabe no han renovado con ww vamos a hablar de esto porque hay mucha especulación hay muchos rumores y les voy a dar contexto y qué es lo que se está hablando de esta pareja así que vámonos de una vez qué es lo que está pasando bien ser rollins hace unos vaya como unos tres cuatro meses dijo que su contrato con ww expiraba en el mes de junio de este mismo año o sea junio 2024 todos en ese momento dijeron a ser rollins él va a renovar no hay ningún problema tiene a su esposa y en ww ni modo que se vaya a ir para otro lado pero becky lynch en una reciente entrevista hace como un día o dos días mencionó que su contrato está finalizando en dos meses y que la ww al menos hasta este momento no se le ha acercado para hablar de la renovación estamos en el mes de abril mayo junio significa que ambos contratos estarían terminando más o menos en la misma fecha no sé si inicios de junio finales de junio a mediados de junio no lo sé pero estarían terminando en el casi la misma fecha o con pocos días de separación uno del otro entonces esto vaya al final si abre a una que otra posibilidad una que otra paja mental de algún fanático y uno de esos fue right back el dios del wrestling dijo y no dijo sólo dijo aseguró que tanto ser rollins como becky lynch como true mckentire se irían de ww y llegarían a e y w eso lo dijo right back no lo estoy diciendo yo y esto inició las pasas mentales de muchos fanáticos que dijeron que ser rollins y becky lynch se iban a ir a w cuando terminen su contrato en el mes de junio y se iban iban a abandonar wwe pero miren yo quería darles mi opinión personal o sea a simple vista decir ser rollins se va a ir a la competencia puta me suena brother muy estilo bread hard o sea es como que una vaina que tú en el momento no puedes imaginar estamos hablando de ser freaking rollins el tipo que después de ring of honor hizo toda su maldita carrera en wwe si no estamos hablando de tyler black el de el de ring of honor no estamos hablando de ser rollin un tipo que se forjó en en este un tipo que llegó a hacer y llegó a estar en la cima más de dos ocasiones que no haya sido lo que esperaba el público siendo face esa es otra vaina pero llegó a estar en lo más alto de wwe muchas veces es uno de los favoritos de triple h uno por así decirlo junto quien kevin owens como los hijos los llamados hijos de triple h uno que ha estado en una de las facciones más grandes en la historia de wwe como es the shield brother es que no sé no lo imagino por el otro lado estamos hablando de becky lynch que antes de estar en next y la verdad no era nadie tenías su sí su background de lucha libre de wrestling fue discípula o fue alumna de fin valor pero no era nadie realmente llegó a en este se forjó también subió al mi rostro le dieron la oportunidad tuvo un boom de algunos lo llaman suerte otros lo llaman el destino su momento canónico se convirtió en la estelarista de wrestlemania llegó a ser la luchadora más reconocida de todo el roster de wwe llegó a acodearse con leyendas vaya decirlo así hermano yo no sé qué podría motivar a ser rollins y a becky lynch a irse a w y dejar w donde han tenido su carrera donde han hecho una familia donde no podemos decir que wwe los ha tratado mal ni en la dirección de vince mcmahon ni en la dirección de triple h se puede decir que ser rollins tuvo un año de la mierda que no ganó nada que perdía todos los todos los combates pero aún así estaba en alta estima con lo que era la mesa directiva en alta estima con lo que eran los fanáticos y hablando de becky lynch también ha tenido como un último año donde se ha dedicado a impulsar a otros pero recuerden que ya viene de de haber dado a luz que ya viene de un postparto que ya viene de poco a poco y se dedicó a a levantar a una que otra luchadora entre esas bianca veler entonces yo la verdad si me dicen a mí y ustedes me dieron las opciones porque yo lo puse en twitter y me dieron las opciones y me dijeron no salto mira lo que pasa es que ellos se irían nada más por el tiempo porque ellos ya están llegando a los 40 ellos quieren ser part-timer ellos quieren ganar buen billete pero tal vez quieren pasar más tiempo con su hija y a w les ofrecería eso un calendario más digamos que no tan lleno como el de wwe y le podrían dar lo mismo que está cobrando que está ofreciendo wwe y ahí estaría más relajados y podrían darle un giro a su carrera y podrían tener muchos dream match pero el problema es vaya pensar si de verdad se rollis a estas alturas de la vida él quiere reforjar su carrera o él quiere darle un giro a su carrera o él quiere o tiene pensado estar en en uno que otro dream match o simple y sencillamente él quiere quedarse en su casa que es wwe quiere terminar su carrera y llegar a ser un salón de la fama más adelante ser part-timer porque yo la verdad no veo razón por la cual wwe en un futuro y no estoy diciendo ahora porque sabemos que roman reigns si pierde el campeonato se va desaparece y va a quedarse rolling como no solamente en pantalla además de cody sino también como vaya un líder de camerino entonces es muy complicado para mí decir que en esta época en preciso momento que tal vez roman reigns esté yendo ser rolling también decida irse decirlo del tiempo quien dijo que wwe no les puede dar el tiempo y decir ahí sabes que vayan tomen unas vacaciones vamos a empezar a hacer a beckley de part-timer están subiendo muchas luchadoras nuevas que de repente pueden ser la nueva cara de la empresa está jay carkill está roxan pérez está por ahí tiffany stratton hay muchísimas chicas que vienen subiendo yo creo que poco a poco beckley se va a ir desligando ya de lo que es el full time y va a ir pasando a lo que es el part time eso es lo que yo supongo becky lynch ahorita es como es como una de las legionarias una de las que tiene que ir haciendo o encaminando a esas chicas en un buen rumbo en el main roster yo no veo razón o sea yo yo desde mi ignorancia yo no veo razón para que becky lynch y ser rolling en este preciso instante abandonen wwe además de que yo no creo que triple h vaya a dejar que alguien como su hijo se vaya así por así sí que al final la decisión la tienen ellos y tal vez puede pasar algo como lo que pasó con edge que él dijo y sabes que no es que no me guste doble doble y simple y sencillamente quiere experimentar algo diferente esa sí puede ser una razón lo mismo que hizo brian danielson decir hey no tengo nada en contra de wwe me gusta amo wwe pero quiero experimentar algo diferente antes de retirarme y eso es lo que está haciendo brian danielson quiero probar cosas diferentes quiero tener dream match quiero ir a luchar a méxico quiero ir a luchar a japón a menos que ser rollins y becky lynch tengan eso en su cabeza es la única razón de peso que yo daría para que ellos se fueran de wwe sorry pero a mí eso de que no que ellos quieren un calendario más quieren un calendario más suave y cobrar lo mismo wwe les puede dar eso tal vez no a cualquiera pero a ellos dos si se lo puede dar si ustedes me dicen que tal vez en la cabeza de ellos quieren hacer algo más antes de retirarse quieren hacer algo más quieren luchar en otros países quieren tener algo más de libertad que creo que becky lynch y ser rolling en tanto a libertad creativa tienen bastante en wwe pero si ellos quieren tener libertad de luchar en otras promociones esa es la única razón que yo daría de peso pero en este instante a mí por lo menos no veo manera de que ser rollins y becky lynch no renueven con wwe y ojo me puedo equivocar me puedo equivocar y tal vez en el mes de junio quien sabe en all out vamos a ver el debut de becky o de rebecca queen y de tyler black o sea no lo sé suena de la suena de la madre la verdad de imaginarse eso sería una locura pero aquí si lo podría tipo brett hart de wwe de ww f a wcw o sea sería ha sido impactante y ya muchos fanáticos pensaron a decir no que eso sería una traición que eso sí sería una traición de ellos dos no sé quiero que me digan ustedes qué piensan ustedes en su cabeza se imagina o podrían pensar que esta pareja se fuera de ww a w o ustedes creen que están bien en ww déjenmelo aquí en los comentarios nos estamos viendo el próximo vídeo recuerden que en el wrestling ninguna verdad es absoluta les mando un saludo y un abrazo a todos